hola que tal amigos de youtube en este vídeo te voy a mostrar cómo descargar algunos juegos que aparecen en la app store y que son de paga y que en este sitio los podrás descargar de manera gratuita no necesitas tener jailbreak simplemente tienes que acceder desde el navegador safari desde tu terminal a este sitio en internet y simplemente puedes elegir pues el juego que más te agrade que más te guste lo puedes bajar completamente gratis cabe mencionar que estos juegos están hackeados es decir que si tú deseas actualizarlos posteriormente vas a tener algún tipo de problema porque va a perder el hack con la modificación que le colocaron cuando lo subieron en este sitio hay bastantes juegos aunque el desarrollador de este sitio al que diseño este site pues a través de twitter pues ya ha mencionado de que se retira completamente de este rubro de este de este proyecto que inicialmente comenzó bien pues es un vídeo muy corto simplemente pues accede a este sitio y podrás descargar pues todos los juegos quieras sin tener jailbreak y completamente gratis si te gustó mi vídeo dale manita arriba compártelo difúndelo entre tus amigos únanse a mi canal y hagamos más grande de esta comunidad si tienes alguna duda sugerencia de algún tutorial quieres que haga un tutorial para otro equipo un gusto me lo puedes comentar en las redes sociales que te pongo en pantalla espero que tengas un buen día buena tarde buena noche según sea el caso y nos vemos hasta el próximo vídeo